Para proporcionar el metal necesario en los primeros momentos de solidificación, los moldes de fundición incorporan mazarotas, alimentadores que a modo de depósitos actúan como reserva de metal líquido para garantizar la sanidad interna de las piezas. Sin embargo, el desconocimiento de los mecanismos de solidificación y la alta variabilidad de la fundición suelen llevar a sobredimensionar el tamaño de las mazarotas, con su consecuente pérdida de rendimiento. Minimizar el número y el tamaño de mazarotas es, por tanto, una estrategia de diseño clave para conseguir altos rendimientos de placa. Con esta filosofía, el diseño mazarota 2D, desarrollado por Asterland, permite optimizar el diseño de los sistemas de alimentación para ajustarlos a cada caso y obtener la mejor relación pieza-metal posible. La geometría de la mazarota 2D está compuesta por un cuerpo principal que depende del módulo de la pieza y por una chimenea que proporciona la presión metaloestática necesaria. La utilización de mazarotas 2D proporciona una gran ventaja respecto a las mazarotas tradicionales debido a la reducción de peso que permite su diseño y a la alta efectividad para alimentar las piezas. La mazarota 2D es aplicable a todo tipo de fundiciones de hierro, favoreciendo su eficiencia y su competitividad, independientemente de su nivel tecnológico.